Vestirme elegante ya no es necesario Se fue mi motivo pa' verme mejor Llegar más temprano ya no lo hago a diario Ya nadie me espera en el comedor Ya no me desvelo con las mismas ganas Si ya no eres tú la que duerme en mi cama Ya no tengo miedo a morir de repente Pase lo que pase me es indiferente Y si se acabara el mundo me diera lo mismo Total que lo mismo no es lo mismo sin ti Sin ti no dan ganas de seguir con mi vida Vida la que tenía cuando estabas aquí Y si se acabara el mundo favor que me harían Harían que no duela esta herida de amor Amor que no olvido por más que quisiera Quisiera buscarte y otra vez me lo dieras Hoy se acabara el mundo También se acaba el dolor Por más que quiera no puedo olvidarte Porque un amor como este no tiene final Y es que nadie ha de quererte como José Esparza Chiquilla Y si se acabara el mundo me diera lo mismo Total que lo mismo no es lo mismo sin ti Sin ti no dan ganas de seguir con mi vida Vida la que tenía cuando estabas aquí Y si se acabara el mundo favor que me harían Harían que no duela esta herida de amor Amor que no olvido por más que quisiera Quisiera buscarte y otra vez me lo dieras Hoy se acabara el mundo También se acaba el dolor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!